¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Así bailando! ¡Ese, ese, ¡ese, ese! ¡Ese, ese! Ese pollito que me regalaste ¡Gracias! Oh, porque me encuentro al tanto y al tanto. Cantando con todas las mañitas, Oh, para de tu kiki kiki. Cuando se hagan yo un besito, Me encuentro al tanto y al tanto y al tanto. Cantando con todas las mañitas, Oh, para de tu kiki kiki. ¡Vamos, Lupe! ¡Vamos, Lupe! ¡Vamos, Lupe! ¡Vamos, Lupe! ¡Alguien, no llegué al piso! Al silencio de una noche, el río de Arequipa, ya basta el rango, ya basta el rango. ¡Ah, padre! ¡Vale, vale! Al silencio de una noche, el río de Arequipa, ya basta el rango, ya basta el rango. Al ruido de unas cadenas, yo andaré que me llorando, ya basta el rango, 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 ya basta el rango. No por hermosa que seas, chola, equipeña, te estais engañando, engañando. Ay, ay, Mary No por hermosas que seas, chola, lequipeña No te subáis en arriba, chola, lequipeña No vais, me dejas llorando, no vais, me dejas llorando No te subáis en arriba, chola, lequipeña No vais, me dejas llorando, no vais, me dejas llorando No te subáis en arriba, chola, lequipeña 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 ¡A ver, a ver, el círculo, el círculo! ¡Ay, papá, lo cacho! ¡Qué lindo, qué lindo, qué te ha sucedido! ¡Qué lindo, qué lindo, qué te ha sucedido! ¡Vas picando, cuando la sal te llaman, no digan que no te dan! ¡Qué lindo, qué 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 lindo, porque te permito. Así es el amor que te permito. Moshua y Sarra Canela me decían para el baldejo. Moshua y Sarra Canela me decían para el baldejo. Moshua y Sarra Canela me decían las cosas. Y aquí se la consiguió Día de mi hermana, hoy es el gran día Día de mi hermana, hay que festejarla con tu cita en alma Hay que festejarla con tu cita en alma Tengo una hermanita, chiquita y bonita Tengo una hermanita, chiquita y bonita Corazón de mis tí, alma de su cielo Corazón de mis tí, alma de su cielo Todo es alegría, cantan los kilgaros el sonido y llamar Todo es alegría, cantan los kilgaros el sonido y llamar Con nuestra hermanita, viva la bendita Corazón de mis tí, alma de su cielo Corazón de mis tí, alma de su cielo Todo es alegría, cantan los kilgaros el sonido y llamar Todo es alegría, cantan los kilgaros el sonido y llamar Por nuestra hermanita, viva la bendita Corazón de mis tí, alma de su cielo